El límite con Sol de Ferrer era hacer un encuentro comarcal en el cual previamente hemos evaluado tanto Marisol Linares, la secretaria general del partido como nuestro presidente provincial adjunto, Javier Moliné y Presidenta París y el vicesecretario provincial la situación de la comarca en la cual en términos internos, en términos electorales pues ha sido ampliamente satisfactoria este año hemos multiplicado por más de dos la ventaja que llevábamos a los socialistas en la comarca de Alto Palancia hemos pasado de 489 votos que ganamos hace 5 años a más de 1100 del resultado de este ejercicio y por tanto el resultado es ampliamente satisfactorio entre los dos partidos judiciales hemos ganado en 29 municipios y el partido socialista tan solo en 8 desgraciadamente también hemos hecho una lectura tanto Javier como Marisol y Vicente muy negativa en cuanto a la dirección económica de la comarca de Alto Palancia se ha multiplicado por 3 el número de parados en la comarca de Alto Palancia el gobierno socialista que ha condenado a España al desempleo lo ha hecho con especial saña en la comarca de Alto Palancia aquí cuando el último mes del gobierno de José María Aznar marzo de 2004 había 600 desempleados hoy estamos en 1900 parados 1848 para ser precisos hemos multiplicado por más de 3 en estos últimos años la tasa de palo desgraciadamente hemos visto cosas en Seborbe que no existían desde la procedencia gente haciendo cola en los contenedores de todos los supermercados de Seborbe gente del propio municipio para comer comida caducada de aquella que tiran a los basureros los centros comerciales nosotros nos hemos propuesto en el gobierno popular hoy seguir luchando por combatir esas bolsas de pobreza generando empleos como sabemos como ya hicimos y además con un compromiso específico de defensa de una infraestructura muy importante la comarca de Alto Palancia afortunadamente ha vivido una realidad relativamente mejor que otras comarcas de interior en la provincia de Castellón porque hemos disfrutado de una vía de comunicación como es la autovía cuyos 6 tramos de autovía en la parte castellonense fueron los 6 licitados y adjudicados por José María Aznar y también la vía férrea la vía férrea tiene hoy una derivada muy importante y es que anunció Pepiño Blanco con 6 años de retraso un eje con el Cantábrico no va a ser un AVE pero va a ser una vía de altas prestaciones y esta mañana pues hemos evaluado y hemos naturalmente apoyado las demandas del Partido Popular en la comarca de que ese tren de altas prestaciones tenga naturalmente una parada en los 50 kilómetros que transita por la provincia de Castellón en su dirección desde Valencia hacia Zaragoza camino del norte por tanto ese va a ser también un eje importante esperemos que no de batalla que no de confrontación política sino de acuerdo pero en el cual la comarca no puede renunciar en la actualidad disfrutamos de 6 paradas de tren nosotros nos conformamos con que el tren de altas prestaciones tenga al menos acción digna en Seborbe adecuada pues para que ese tráfico que ha permitido a la altopalancia subsistir en las épocas de barras flacas como la actual pues se pueda mantener no voy a exceder más y dejo con más solidades gracias gracias ¡Adiós!